Estudié en la Universidad Mercadeo y no logré culminar con mi carrera. Viste en sector en Relaciones Internacionales. ¿Te graduaste? Ingresado y ya estaba a punto de graduarme. No, saqué Ingeniería Química y estudié Arquitectura. Doctores, periodistas, pastores, abogados y otros hombres con formación académica o no, son en centros de rehabilitación como Teen Challenge, simplemente esclavos del vicio, buscando la libertad. Los de aquí parecen haberla encontrado. Si le servís de corazón, él te pone personas a las cuales ayudar, a las cuales seguirles ayudando a servir. Tres años, tres años y gracias a Dios, Dios me ha recatado de la calle, de esos, bueno, que no se los puedo desear a nadie. En esta casa ubicada en la calle Gabriela Mistral de San Salvador, conviven unos 40 hombres. Y lo primero que comparten es su fe en Jesucristo para levantarse, como la única esperanza que queda viva. El programa cristiano es cristocéntrico y es autosostenible. Trabajamos duro. Aquí en el programa uno aprende a tener responsabilidad. Lo otro que los hace común es su pasado. Todos terminaron durmiendo en las calles, delinquiendo y enfermos físicamente. Pero lo más triste, lo perdieron todo, familias y recuerdos. Al punto de tomar alcohol, así como a buen salvadoreño lo dicen, a pelo, entonces, boquejarra como le llaman, entonces, a estar prácticamente en la calle, entonces, con personas tomando de cantina, etc. Ellos aquí duermen, comen. La hora de la comida también es un momento sagrado, puesto que ellos reciben un alimento que es producto tanto de su sacrificio como de la ayuda de otras personas y de sus familiares. Hacen oficios y elaboran pan. Un ex jugador de fútbol profesional de la Liga A de El Salvador, los dirige. Él también terminó en las calles. Estoy como encargado y la destrucción del pan que sale todos los días a la venta. Es para generar dividendos para que el ministerio se pueda mantener con las puertas abiertas. En Team Challenge no se paga nada. Es un programa que quienes lo dirigen son otros ex adictos que tuvieron necesidad de una mano. No, lo más que le estamos pidiendo es una ofrenda de 40 dólares. Sí, los tienen. Sí, hay personas que vienen acá y no traen nada, ¿verdad? Pero de igual forma siempre se les da el servicio. En El Salvador, el alcoholismo es el principal vicio de la población. La causa de muerte más común, pero una condición que parece llevar a los hombres y mujeres a creer con más fuerza en que Dios les devolverá los sueños, sus vidas y, ¿por qué no?, recuperar la dignidad por la que muchos no daban ni un centavo. Julio Rodríguez, Telenoticias 21.